José Urtecho, señores, está con nosotros. El tapón no lo dejó llegar. Ya lo sabe. Llegó tarde por el tránsito. Yo soy un simple mortal también. Ajá, ajá. También como tapones, igual que ustedes. Hermano, cuente. Al menos que tenga un helicóptero y aterriza donde quiera que vaya. Usted es el capitán Urtecho, usted tiene su helicóptero. Pero no es el caso, no es el caso. Vamos al tránsito en el Gran Santo Domingo. En este momento en la Francisco Alberto Camaño de Ño. Tenemos un camión averiado en la terminal Don Diego en dirección hacia el puente flotante. Esta situación está incrementando el tránsito a los que se dirigen hacia la zona oriental por el puente flotante. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella que en este momento está afluyendo sin mayores inconvenientes. La DGZ ha realizado una prueba, vamos a decir una prueba o un piloto, en el tramo comprendido entre la Máximo Gómez y la Leopoldo Navarro. Es blindar el carril extremo que está pegado al muro central o al muro New Jersey en dirección oeste-este. Definitivamente hemos visto videos de cómo está fluyendo el tránsito en este carril y la verdad que está bastante agilizado el tránsito. Excelente medida de la DGZ para agilizar el tránsito por los que van circulando hacia la zona oriental en la 27 de febrero. Está blindado este carril con conos, solo pueden salir del carril, no pueden entrar a este carril extremo izquierdo en dirección oeste-este. En este momento está reducido el tránsito. Como de costumbre normalmente llega hasta la tira de entes. Hoy se ve más recogido que inicia luego de cruzar la Ortega y Gasset y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Pero hay que entender, se crea un embudo, muchos vehículos o muchos conductores esperan el último momento para subir o posicionarse para subir al elevado de la 27 de febrero y crea este congestionamiento en el carril derecho. Sin embargo, el carril izquierdo que está blindado está fluyendo de maravilla en este momento en dirección oeste-este. El kilómetro 9 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Cibao, complicado desde la Doctora de Filló. También está lenta la rotonda de la Plaza de la Bandera circulando hacia Santo Domingo-Oeste. La República de Colombia desde la Avenida de los Próceres con un intenso congestionamiento que se extiende hasta la Jacobo-Macluta en dirección sur-norte. También está lenta la calle Camino Chiquito en dirección hacia la rotonda de Arroyo Hondo en dirección hacia el norte. Tenemos un camión averiado en la Avenida de los Béisbolistas para llegar a la autopista Duarte en dirección oeste-este. Sin embargo, el tránsito está fluyendo sin mayores inconvenientes. El semáforo que está en la intersección está apagado en este momento. Hay agentes de DGC viabilizando el tránsito. No hay mayores inconvenientes para circular en todas las direcciones en la autopista Duarte con la Avenida de los Béisbolistas. Tránsito lento en la Avenida Brown Lincoln desde la Gustavo Mejía Ricard y se extiende hasta la John F. Kennedy. Estamos sugiriendo utilizar a Winston Churchill, que está menos intensa que la Lincoln, en dirección hacia el norte. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio en sesión permanente. Si quieren más, me avisa, José Urtecho. Te mando un abrazo grande. Sí, gracias a Dios. Seguimos en sesión permanente. Eso es correcto. Gracias.